Bueno, mire, lo que corresponde a la primera semana nacional de vacunación es del día 23 de febrero al 1 de marzo. La prioridad son los niños menores de 5 años aplicar lo que son en esta campaña el Sabin, son gotitas para los niños. Y también para completar esquemas, para esta campaña tenemos una meta de 710. Ahorita arrancamos el sábado, el sábado hicimos el arranque aquí en Guadalupe Victoria. Empezamos a hacer barrido en lo que fue Felipe Carrello Puerto y más o menos llevamos un total de, digamos, un 40 o 45% ya de cobertura. ¿Sí se piensa cumplir? Porque en otras semanas de vacunación se ha tenido que extender para poder llegar a la meta. ¿Cómo se pronostica en esta ocasión? Normalmente siempre la acabamos, siempre la acabamos. A veces nos prolongamos un poquito en cuanto a los días de vacunación. Tenemos lo que es el, vamos, la vacunación intramuros, que estamos aquí en la unidad de manera permanente. Y extramuros que hacemos barrido por Felipe Carrello Puerto, que es nuestra área de influenza. También aquí en Guadalupe Victoria hacemos barrido de lo que es la calzada José Ramón Maldés hacia el norte. Y normalmente ponemos un módulo en el mercado. Pusimos el módulo el sábado. Ya esta semana solamente vamos a hacer barrido y estar aquí pendiente en la unidad para vacunar. ¿Cuál podríamos decir que es la respuesta de la gente del municipio en cuanto a la concientización de acudir allá misma a las vacunas y demás? ¿Qué tanto es de que no tengan que andar ustedes como médicos buscando a la gente para aplicarles las dosis? Bueno, es muy buena, la respuesta es muy buena. La gente acude voluntariamente, pero aún así es muy importante que nosotros acudamos a los domicilios para completar los esquemas. Porque de cierta forma a veces la mamá ama de casa, no tiene el tiempo, los niños en la escuela y el mercado y cosas por el estilo. Entonces nos damos la opción de pasar y de cierta forma pues es prioridad pasar para completar. Porque aplicamos lo que es la, en este caso sabí, pero aprovechamos para completar esquemas. Alguna vacuna que le faltó, que posiblemente durante el año a lo mejor no la tuvimos por falta de abastecimiento, pero así lo hacemos.